¡Baila! 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 Ya me cansé, ya no voy más Quiero ser libre y volar Poder sentirme en libertad Busco otro juego, otro mundo probar Dale, voz, anda Vamos a bailar Vamos juntos hasta el final Si me buscas Yo estoy acá Chiquita, brava, te animás Vení conmigo, acá está lo que buscas Dale, voz, anda Vamos a bailar Vamos juntos hasta el final A ver si pueden A ver si yo no por más A ver qué pasa, a ver qué sienten Si se animará A ver si pueden A ver si yo no por más A ver qué pasa, a ver qué sienten Si se animarán Ya me cansé, ya no voy más Quiero ser libre y volar Quiero ser libre y volar Chiquita, brava, te animás Vení conmigo, acá está lo que buscas Dale, vamos a bailar Dale, voz, anda Dale, voz, anda Vamos a bailar Vamos juntos hasta el final A ver si pueden A ver si pueden A ver si yo no por más A ver qué pasa, a ver qué sienten Si se animarán Ven, dime de piso Por tu cuerpo tan bonito y caprichosa En mis brazos yo te sueño Ni piensas en cenarme Me perdiste y ya no vuelvo Aunque pides mil perdones Nene, ya estás muerto Si te morís por mis besos Nada me hace mal Nada me hace mal Gracias a estos A ver si pueden A ver si yo no por más A ver qué pasa, a ver qué sienten Si se animarán A ver si pueden A ver si yo no por más A ver qué pasa, a ver qué sienten Si se animarán A ver si pueden A ver si pueden A ver si yo no por más A ver qué pasa, a ver qué sienten Si se animarán A ver si pueden A ver si pueden A ver si yo no por más A ver si van a ver A ver si queden A ver si pueden A ver si quieren A ver si pueden Si se animarán Gracias por ver el video.